Hoy en día no piensan, pero sin nada, todo lo me facilito Mira mi barata, y yo me pongo a brincar, que él te va a encantar Dándonos a completar, por si no me ocurre Siempre lo estás dando, siempre lo estás dando, la vaina ya te pareció Siempre lo gozando, yo traigo el reto el barco Y esto no es para insultar, a ninguno de los mulatos Que les quedo en la cabeza, pero sin nada, lo cantas tú Porque son para mis hijos y también, para los muchachos Y me lo acabo dando, que él te va a encantar Y yo te voy a encantar, sigalo gozando, yo vengo conmigo Me lo dijo Juan Felipe, hoy tarde antes llegará En la mujer, en la mujer, en la mujer, en la locura y nada más Porque cuando yo crecieron, ante Dios se iban a agarrar Dímelo cantando, yo me pongo el reto el barco Y yo te voy a encantar, sigalo gozando, que él te va a encantar Dímelo cantando, yo me pongo el reto el barco Dímelo gozando, que yo traigo el reto el barco Y me pongo el reto el barco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!